Bueno, muy buenos días para todos, es un placer para mí hacer parte de esta semana de la enfermería del cuidado crítico, el AMSI, pues bueno, espero que eventos como este se repitan y pues que sigamos trabajando por seguir engrandeciendo y mejorando esta profesión que queremos tanto y pues específicamente en esta parte del área de cuidados intensivos. Me invitaron el día de hoy para compartir con todos un tema, digamos, que puede ser un poco novedoso para, para muchos, ¿cierto? Realmente en el mundo, digamos, hay muchos años, llevamos muchos años utilizando este tipo de dispositivos y bueno, y este, y estas opciones, pero Latinoamérica realmente es una cosa que apenas empezamos a utilizar. Hoy vamos a hablar entonces de lo que son la utilización de anestésicos inhalados en el paciente crítico en cuidado intensivo. De alguna manera sabemos, ¿cierto?, que los pacientes que están en unidades de cuidado intensivo, gran parte de los pacientes requieren administración de analgésicos y de sedantes, ¿cierto? Y la utilización de los sedantes es básicamente como fundamento para la comodidad y el confort de los pacientes que están en estas unidades para reducir el estrés, evitar el retraso de la recuperación y la, y de alguna manera mejorar la parte de la ventilación mecánica, como nos mencionaron ayer cuando nos estaban hablando, pues, de todos los protocolos de sedo analgesia que existen, ¿cierto? En busca de, digamos, como de esa mejor opción, ¿cierto?, y entendiendo que la diferencia entre un anestésico y un sedante básicamente es la profundidad en la que hagamos o la con la que tengamos al paciente, el anestésico ideal sería aquel que además de reunir estas propiedades, digamos, anestésicas, no presentase toxicidad tisular ni efectos colaterales y proporcionase un despertar complejo y predecible, ¿cierto? Esta es una definición, pues, que lleva mucho tiempo y de alguna manera con la que se ha intentado ir trabajando para mejorar toda esta parte de la sedación. Entonces, cuando hablamos de sedantes inhalados, estamos hablando de alguna manera de ir respondiendo también a esta pregunta porque también, como nos menciona el compañero ayer, en la, cuando nos hablaba de los protocolos de sedación, si pensamos, digamos, en el ayer, nosotros teníamos la necesidad o, de alguna manera, la, las opciones que teníamos de, de sedar o por lo que necesitábamos sedar a los pacientes era porque los ventiladores mecánicos definitivamente no tenían opciones, digamos, de tener unos modos duales o unos modos en los que el paciente interviniera más y necesitábamos tener a los pacientes más profundos para poder lograr los objetivos de sedación o otro tipo de cosas, pero lo que nos han venido mostrando las guías es que definitivamente no necesitamos tener a los pacientes tan profundos, además de eso, pues necesitamos una sedación que sea de alguna manera como más controlable, ¿cierto? Que podamos decidir como ese momento en el que definitivamente vamos a despertar al paciente sin tener que irnos hacia atrás, pues, por que el medicamento o lo que le hayamos puesto para la sedación esté recirculando, otro tipo de cosas, y entonces desde este punto de vista cuando comparamos o hablamos de sedantes inhalados contra sedantes intravenosos que son los que estamos acostumbrados a utilizar en cuidado intensivo, cuando hablamos de sedantes inhalados su mayor característica o digamos ese, esa manera diferente o lo que nos trae más es que es como encender un switch, ¿cierto? O sea, si yo hago on, pues prendo la luz y si hago off, apago la luz, de alguna manera, de esa misma manera funcionan los anestésicos inhalados, cuando yo decido que el paciente ya lo necesitamos despertar o que llega a ser una ventana de sedación o que necesito valorar la respuesta neurológica del paciente, pues, simplemente suspendo el anestésico inhalado y en los siguientes minutos el paciente ya no va a estar bajo efectos de sedación y por eso de alguna manera estamos hablando hoy de sedantes inhalados, ¿cierto? Las guías han venido cambiando desde el 2018, pues, ya hablamos de no tener a los pacientes profundos, de buscar opciones, de tener al paciente hacer ventanas de sedación o como mencionábamos en el ABCD de la sedación, descansar, ¿cierto? De este tipo de sedantes y tener unas ventanas o unos tiempos en los que el paciente esté, cuando cumpla, pues, como con las características, descanse de la sedación, que es, se ha venido planteando cómo tener medicamentos o tener a los pacientes por unos tiempos libres de sedantes o lo más rápido posible, digamos, cuando se toma la decisión de que ya es hora de ir despertando el paciente, tenerlo lo más rápido posible despierto, pues, eso nos va a mejorar la vida y entonces has surgido de alguna manera en el panorama este tipo de sedación y por eso creo que Juliette cuando organizaba la jornada, pues, le pareció interesante que lo mencionáramos. La utilización de anestésicos inhalados en cuidado intensivo lleva ya una trayectoria, sobre todo en la parte de Europa, más o menos unos 20 años de utilización, pero no no había sido tan difundida, digámoslo de alguna manera, y cada vez ha ido cogiendo más auge y, pues, no podemos, digamos, despreciar lo que pasó durante la pandemia, ¿cierto?, que nos cambiaron tantos paradigmas o nos tocó buscar cosas diferentes y, pues, una de las cosas que surgió o, digamos, aceleró como esa visibilización en la parte de sedación fue la parte de los anestésicos inhalados y algunos estudios entonces nos muestran, o esas son las razones por las que mencionamos este tema hoy, que la utilización de anestésicos inhalados mejora la oxigenación y la reducción de la respuesta inflamatoria en eventos como el SDRA, que es significativamente menor el tiempo en despertar y extubación bajo la sedación inhalatoria comparado contra la sedación venosa, pero además, y vuelvo a traer a colación una de las, de las, de los planteamientos que nos hicieron ayer, que nos hicieron ayer en la, en la parte delirio y de todo lo que son los eventos secundarios relacionados con el cuidado intensivo, donde el delirio pues tiene un peso importante, nos hablaba la compañera sobre esos, digamos, esas sensaciones o esas dificultades que tienen, que tienen los pacientes emocionales, de culpa, el tiempo que aumenta el delirio, la estancia en cuidado intensivo, digamos, el despertar del ventilador. Entonces, este estudio nos muestra cómo hay una disminución significativa de la presencia de delirio cuando estamos al frente de los pacientes que están con sedación inhalatoria, ¿cierto? Entonces, comparado con cualquiera de los, de, pues, con, con los otros medicamentos que se utilizan para sedación, definitivamente, pues, los anestésicos inhalados tienen un mejor comportamiento en lo que a delirio se refiere. Y, eh, por esa razón, los anestésicos inhalados han ido ingresando en todas las guías de seboanalgesia, pues, de, de los países. El país que más utiliza anestésicos inhalados para sedación en cuidado intensivo es Alemania. Sin embargo, pues, aparece en las guías, también aparece en las guías, eh, digamos, en las guías latinoamericanas. Probablemente cuando ayer el compañero nos mencionaba, pues, como todo lo que trae las guías sobre sedación, no nos hablaba de anestésicos inhalados porque realmente en Latinoamérica, digamos que solo el último año, eh, hemos podido tener acceso a dispositivos que nos permitan la utilización de este tipo de medicamentos en cuidado intensivo. Eh, pero está incluido en las guías, eh, de seboanalgesia en pacientes, digamos, eh, muy específicos, eh, como son los pacientes que se necesitan con sedación profunda, los pacientes que necesitan tener una valoración o unas ventanas de sedación, eh, muy específicas, cierto, pacientes que van a ser sedados o que la programación es para pacientes que están sedados por las, eh, más o menos por encima de 72 horas. Esta, digamos, es el panorama o la opción que nos trae, eh, las guías, eh, que tenemos en Latinoamérica de sedación. Y, eh, también están las guías de los españoles. En estas guías, eh, se recomienda la utilización de sedantes inhalados, eh, comparado, pues, eh, como con otros sedantes. Y estas guías tuvieron una, digamos, una adición en el 20 a 21, donde la utilización, eh, de sedantes en pacientes con SARS-CoV-2, pues, tuvo, eh, digamos, un desempeño importante significativamente mejor que otros. Entonces, eh, lo trae, pues, también como en sus especificaciones. Y por qué, ah, digamos, han, han, ha habido estas recomendaciones, cierto, eh, la utilización de sedantes inhalados ha funcionado como antiinflamatorio en estos pacientes, eh, con COVID-19. Hay disminución en la resistencia de la vía aérea dependiendo de la dosis, cierto, cuando yo tengo un paciente, digamos, en un broncoespasmo muy severo, eh, necesito ponerlo en una sedación más profunda, pero ese es un, un efecto muy específico de la utilización de ceofloranes, cierto, que hace un efecto broncodilatador, eh, a sedación profunda. Ahí se encontró un aumento de la oxigenación, reducción de los tiempos de extubación, y es atribuible estas funciones, pues, al aclaramiento único o a través de la exhalación pulmonar con metabolismo que, que no tiene metabolismo sistémico, una circulación sistémica, y, eh, por eso, pues, el metabolismo, eh, sistémico es insignificante, y esa, pues, es otra de las, de las ventajas que tiene la utilización de este tipo de sedantes. ¿Qué podemos utilizar en cuidado intensivo? Existen diferentes, eh, sedantes inhalados, yo hoy les voy a hablar específicamente, eh, de la utilización de isoflorane o ceoflorane, que es el, son los medicamentos que se pueden utilizar con el dispositivo que se conoce como anaconda, a partir de finales de este año, como sedaconda, sigue siendo, pues, el mismo dispositivo, eh, que tiene la función de, eh, entregar este medicamento a los pacientes que están, eh, el medicamento que uno escoja, eh, isoflorane o ceoflorane, cuando los pacientes están en ventilación mecánica. Estos agentes inalatorios son sustancias volátiles que se emplean para aumentar el umbral de la sensibilidad al dolor y eliminar el estado de vigilia. Siempre debemos recordar que los sedantes son una cosa y los analgésicos son otra, ¿cierto? De alguna manera, los sedantes van a, este tipo de sedantes van a disminuir la utilización, eh, de analgésicos como, eh, como la morfina o todos, eh, los sedantes eh, de tipo morfina, fentanil, bueno, el, el sedante que, perdón, el analgésico que estemos utilizando en la unidad de cuidado intensivo, lo que se ha visto es que cuando utilizamos sedantes, este analgésico se disminuye más o menos al cincuenta por ciento de las dosis que venía utilizando cuando era con otro tipo de sedación, pero son necesarios seguir utilizando los analgésicos y cuando estamos hablando de los sedantes, eh, entonces, este es una terapia que puede ser utilizada como monoterapia y que no necesita, eh, la presencia pues como de otros sedantes. Los anestésicos inhalados se pueden administrar entonces a través de una máscara facial o una vía aérea con máscara laringea o un tubo traqueal conectado a un vaporizador anestésico y a un sistema mecánico de anestesia. Los, los anestésicos inhalados como son el ceboflorane y el ceboflorane tienen la característica fundamental es que su metabolismo es principalmente pulmonar, cuando estamos hablando de el ceboflorane, un 95% es pulmonar, un 5% es hepatorrenal y cuando estamos hablando del isoflorane que es el medicamento que de alguna manera ha tomado mayor peso en esta utilización en cuidado intensivo, el isoflorane tiene un metabolismo pulmonar 99.8%, eso quiere decir que su metabolismo sistémico es casi ninguno y esa es la razón por la que se elimina rápidamente, o sea, cada que el paciente respira está haciendo el metabolismo y eliminando de alguna manera lo que queda del medicamento y esa es, digamos, la razón fundamental por la que han cogido pues como este agua. La farmacocinética de los anestésicos inhalatorios describe la absorción desde el alvéolo a la circulación sistémica, su distribución en el organismo y su eliminación es principalmente a través de los pulmones y en menor medida por metabolismo hepático. ¿Qué nos va entonces? Y eso es una diferencia, digamos, de un, del cielo a la tierra contra los anestésicos inhalados, los anestésicos inhalados contra los anestésicos intravenosos y es que lo que va a influir o va a determinar ese medicamento, esa utilización del medicamento va a ser la presión parcial inspiratoria, la ventilación alveolar y la captación sanguínea tisular, por eso de alguna manera este medicamento, su dosificación no es por peso, ¿cierto? No es, sino que va a ser en búsqueda de lo que conocemos como la concentración alveolar mínima y esa concentración alveolar mínima es la que evita o la logramos, la encontramos cuando el paciente evita el 50% del, el 50% de los pacientes se, con esa dosis de medicamento, los pacientes no tienen respuesta a un estímulo estandarizado, ¿cierto? En general, la anestesia se mantiene entre una, un CAM, o sea, una concentración alveolar mínima entre 0.5 y 2 CAM y dependerá del tipo de paciente. Sin embargo, cuando estamos hablando de cuidado intensivo, probablemente no vamos a querer llegar a dos CAM, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a hacer, digamos, un procedimiento de hacer una incisión del paciente o, sino que queremos es tener a un paciente confortable y lo que generalmente se recomienda es tener un CAM cercano a uno, para esa, como para la dosificación, lo que se logró como en los estudios es hacer como una campana de Gauss y mirar la mayoría de los pacientes cuál es como ese valor de medicamento que va a tener en lo esperado y entonces vamos a tener unas dosis que son dadas en mililitros y que ahorita cuando hablemos de la instalación, pues podemos plantear más específicamente qué es lo que se está haciendo. Entonces, intentando hacer como un resumen de esta parte de lo que es el metabolismo o de hacer como una comparación, pensemos que cuando utilizamos sedantes intravenosos, vamos en un Airbus, ¿cierto? Usted necesita tener un sitio de despegue, pero realmente lo que también va a necesitar, digamos, es una planeación a largo tiempo porque no puedo parar como en la mitad del camino, ¿cierto? Me voy a demorar y voy a tener unas condiciones específicas para hacer ese aterrizaje, pero cuando yo utilizo anestésicos inhalados es como si fuese en un helicóptero, ¿cierto? Recordemos que el helicóptero, su mayor, digamos, como plus o lo que ha hecho que sean tan funcionales es que en el helicóptero yo puedo parar, inclusive me puedo quedar un tiempo o hacer un vuelo ahí como específico en una zona, ¿cierto? Eso mismo sucede con las anestésicos inhalados. Cuando yo tengo un paciente que sometí a sedación y necesito, por ejemplo, una ventana de sedación, necesito saber si un paciente tuvo un cambio neurológico, eso que tan profundo fue para el paciente, por ejemplo, cuando encuentro unas pupilas dilatadas como ayer, cuando nos hablaban del paciente neuroquirúrgico, sí, que tiene que lo que en la valoración, pues nosotros los enfermeros, lo clínico nos tiene que primar, entonces cuando yo hago una valoración y encuentro unas pupilas dilatadas, una pupila, por ejemplo, anisocórica o algún otro cambio, cuando estoy hablando, por ejemplo, del paciente con sedación intravenosa, pues me toca suspender la sedación y esperar unas horas a ver cómo se va despertando el paciente, qué fue lo que pasó, sin embargo, cuando tengo anestésicos inhalados, yo suspendo el sedante inhalado y a los cuatro o cinco minutos el paciente ya debería estarse despertando con su estado neurológico real, ¿cierto? Entonces, esa es una diferencia muy importante cuando hablamos de sedantes inhalados y de sedantes intravenosos. Ese par en el camino, ¿cierto? Esa, digamos, como esa posibilidad de suspender rápidamente esta sedación. ¿Qué ventajas en general entonces nos ofrecen los anestésicos inhalados? Control de la profundidad anestésica, adecuada relación dosis-efecto, potenciales predecibles de lo que estoy haciendo en la sedación, efectos farmacológicos deseables, sobre todo, que también al no tener metabolismo pulmonar, perdón, al no tener metabolismo sistémico, todos sabemos que los pacientes de cuidado intensivo, pues son polifármaco, pues tienen una polifarmacia y que muchas veces tenemos que jugar con esas interacciones, ¿cierto? De alguna manera los anestésicos inhalados son mucho más compatibles, ¿cierto? Porque no compiten con este metabolismo sistémico, vamos a tener un mejor despertar de los pacientes y hay una cosa muy importante, y es que cuando yo utilizo anestésicos inhalados, y piensen ustedes en nuestros pacientes críticos, ¿cuántas de las vías venosas están dedicadas a la sedación? ¿Cierto? Si tenemos propofol, mía, solán, ketamina, vamos, tenemos mayor número de accesos venosos, cuando estamos utilizando anestésicos inhalados, pues no vamos a tener que hacerlo por esta vía venosa, y esto va a influir en tener menos infecciones asociadas al torrente sanguíneo, ¿cierto? Porque también está claro que a mayor número, digamos, de vías de los dispositivos intravenosos mayores el riesgo de infecciones, pero además también va a disminuir el tiempo de enfermería, ¿cierto? Porque en general una jerica de anestésico inhalado va a durar, dependiendo de la dosis del paciente, pero en general va a durar más o menos entre 8 a 12 horas de, como les reitero, dependiendo en qué dosis esté el paciente, pero va a ser solo una jeringa, que además no es intravenosa, y eso disminuye los tiempos que se deben invertir como en esto, para que podamos tener otros tiempos de cuidado en aspectos como la parte psicosocial y bueno, todo lo otro que a veces no alcanzamos a hacer en cuidado intensivo. Los anestésicos inhalados no producen depresión respiratoria, no disminuye la motilidad intestinal, que ese es otro de los efectos, digamos, desastrosos cuando tenemos a los pacientes en sedaciones muy prolongadas, permite extubación planificada, permite ventanas de sedación, fácil monitorización y dosificación, hay escasa acumulación y el metabolismo hepático es inferior al 5% cuando estamos hablando de ceboflorane y casi sin metabolitos activos cuando estamos hablando del isoflorane. Es independiente entonces de la función renal y hepática y puede tener un efecto broncodilatador específicamente cuando estamos hablando del ceboflorane. Para dar este tipo de anestésicos inhalados, pues lo que tradicionalmente o las opciones que teníamos era utilizar máquinas de anestesia, sin embargo las máquinas de anestesia pues tienen un alto consumo de gas, hacen contaminación ambiental para la unidad de cuidado intensivo, o sea no están hechas para las unidades de cuidado intensivo, tienen unos altos costos de mantenimiento, no están aprobados para unidades de cuidado intensivo y requieren el manejo por parte de una persona entrenada en las máquinas de anestesia pues que son los anestesiólogos. Por esa razón en general no podíamos usar antes anestésicos inhalados en cuidado intensivo, sin embargo pues ha surgido este dispositivo que nos permite sedaconda, ¿cierto? Conocido antes como anaconda, es un dispositivo para reducir el consumo de agentes anestésicos. Este dispositivo tiene en general pues cuatro funciones, vaporiza el medicamento, circula el medicamento, pero la función más genial que tiene este dispositivo es que recapta el medicamento y por eso utiliza el 90% del medicamento, haciéndolo un dispositivo muy fácil digamos de usar, pero además un dispositivo que economiza en gran medida la utilización del medicamento. Este dispositivo además es antibacterial y antiviral y humedifica la vía aérea. ¿Qué tenemos? Uno cree pues como, bueno y eso será una cosa muy compleja de usar, realmente se instala como se hace la nariz de camello, o sea en la vía aérea del paciente. Cuando utilizamos este dispositivo pues no vamos a utilizar, digamos en la manera tradicional, porque ahorita vamos a hablar de unos casos específicos, pero de la manera tradicional pues no utilizamos nariz de camello o filtro gilbeck y entonces el dispositivo anaconda hace las cuatro funciones, vaporiza, recircula el medicamento, hace filtro antibacterial y humedifica la vía aérea. Por tal motivo tampoco utilizamos pues cascada tradicionalmente cuando, o humedificación activa cuando utilizamos el dispositivo. ¿Cómo funciona el dispositivo? Tiene como unas capas cierto? Al comienzo cuando el paciente, unas capas como de, que son, están hechas de carbón activado y otro tipo de filtros. Cuando el paciente inhala o cuando el ventilador envía una respiración al paciente, igual está enviando una dosis del medicamento al paciente. Cuando el paciente exhala, el dispositivo, digamos, separa el CO2 para que pueda ser exhalado, pero recapta el medicamento que el paciente exhaló, porque en cada respiración el paciente pues no alcanza a consumirse toda la dosis de medicamento. Entonces el dispositivo lo recapta y en la siguiente respiración le va a enviar ese medicamento recaptado más el que fue vaporizado nuevamente, ¿cierto? Y de esta manera hace un ciclo donde se utiliza el 90% del medicamento, solo cercano al 10% es lo que va a ir a nuevamente al dispositivo, pues va a ir, va a quedar en un filtro. Entonces, ¿qué partes tiene el dispositivo anaconda? Tiene la sedaconda, ¿cierto? La, el dispositivo como tal que les digo que es el que vaporiza, humidifica, hace el filtro antiviral y recapta el medicamento. Entonces, esta es la parte de, del dispositivo. Tenemos además un filtro que recapta ese 10% para que no vaya a ir al ambiente y no tengamos pues ninguna pérdida en el ambiente. Y la, digamos, la tercera parte del dispositivo es una jeringa que es donde se dosifica el medicamento. Porque los anestésicos inhalados, pues su forma, digamos, de estar en la naturaleza es en versión líquida. Entonces, en esta, en este perfusor de bomba jeringa, yo voy a poner el dispositivo, voy a poner el medicamento en versión líquida, luego él va a llegar al dispositivo, el dispositivo lo va a volver un aerosol y es cuando se le va a brindar al paciente. Si yo tengo la opción de hacer medición de gases, como vamos a hablar ahorita cuando hablemos de cómo se mide la seboanalgesia, si yo tengo la opción de medición de gases, entonces voy a tener un, digamos, un circuito accesorio que va a tomar una muestra de gas en la inhalación del paciente y otra muestra de gas en la exhalación del dispositivo y eso nos va a dar una de las medidas que es una de las formas en las que podemos medir la parte de qué dosis o qué es lo que le estamos dando al paciente. Fundamental, siempre que yo voy a instalar este dispositivo, inicio por la parte final del dispositivo, o sea que lo primero que instalo es el flurabsor o el filtro absorbente para el medicamento sobrante. Este dispositivo viene en dos tamaños, generalmente se utiliza el más grande y tiene una capacidad de jeringas específicas para medir. Fundamental con esta parte del filtro es que este filtro siempre debe quedar levantado porque lo que ese filtro va a filtrar, valga la redundancia, es el aire que exhala el paciente y que sale el ventilador. Este aire tiene que regresar al ambiente, entonces si yo pongo el filtro sobre una mesa o sobre algo, va a tapársele como los huequitos que tiene el filtro, ¿cierto? Entonces es importante que siempre lo tengamos colgado, entonces el proveedor siempre nos va a dar este dispositivo para que lo podamos tener colgado en el ventilador y que el aire pues surja y siga su camino sin problema. Vamos a tener unos adaptadores a la salida del ventilador. La mayoría de los ventiladores, sobre todo todos los que están en la Unión Europea, están hechos para que se les adapte el dispositivo, ¿cierto? Pero hay varios como conos o cubo o adaptadores de esta manguera corrugada que ustedes ven acá, ¿cierto? Entonces acá tenemos la salida del ventilador, esta manguera corrugada entonces va a ir al filtro y lo que puede cambiar es el tipo de adaptador que necesitemos en esta parte para hacer la, digamos, como la adaptación de esta manguera corrugada que va a depender de la marca del ventilador. Además vamos a necesitar una jeringa perfusora, ¿cierto? Que es una jeringa especial, no tiene pues este color rojo, es específico para anestésicos inhalados, es un lúber específico que no va a pegar ni en catéteres, ni en vías venosas, ni en vías, pues en la adaptación morana. La jeringa es específica para anestésicos inhalados, tiene unas características para que no se le pegue como, digamos, el medicamento no se pierda en el sistema. Y hay un adaptador para la botella, ¿sí? Que cuando yo pongo el adaptador sobre la botella, pues voy a evitar que haya algún derrame o pérdida y además tiene unas válvulas para que sea específico en, digamos, en el llenado de la botella y no vaya a haber ningún derramamiento y pues que sea lo más seguro para todos. Como les dije entonces, el sistema se monta fácilmente, realmente pues lo primero que hacemos es el montaje pasivo de los gases, luego hacemos el llenado de la jeringa y por último hacemos ya el montaje de la anaconda. Fundamental entender que no se hace como un purgado previo de la un purgado previo de la jeringa, perdón, del sistema anaconda porque como lo que hay ahí es por ahí es aire, lo que yo hago es que monto la jeringa, pongo el dispositivo y hago el purgado cuando ya tengo el paciente conectado, pero siempre utilizando una bomba jeringa porque el volumen con el que se purga el sistema es 1.2 mililitros, que con una jeringa que es de 60 mililitros sería imposible hacer manual y podría pasarme de la dosis del paciente y sobredosificar el paciente. Bueno, entonces lo que se hace siempre es hacer este purgado de manera con la bomba jeringa, nunca manual y nunca sin haber montado al paciente, ¿cierto? Ese aire, como les repito, no pasa nada porque lo que nosotros respiramos es aire, lo que hay en el sistema es aire y pues al paciente no le va a ocasionar ninguna dificultad. Se recomienda al inicio de la terapia cuando estamos utilizando isoflorano 3 mililitros hora, cuando se está utilizando seoflorano 5 mililitros hora, se evaluará la velocidad pues de, digamos, del montaje de la terapia que se puede ir a escalar cuando estamos hablando de isoflorane se recomienda 0.5 y cuando estamos hablando de seoflorane 1 mililitro. Pero este escalamiento se puede ir haciendo más o menos cada 10 o 15 minutos, ¿cierto? Es lo que uno puede ir observando como el paciente. En la experiencia lo que tenemos es que generalmente no, digamos que la terapia no es montada inicialmente porque pues siempre pensamos como en las terapias tradicionales, entonces normalmente cuando uno va a montar o la mayoría de las veces no monta al paciente de una vez en anestésicos inhalados y lo que entonces podemos hacer es suspender como tal uno o dos de los anestésicos intravenosos que tiene el paciente y empezar a hacer el escalonamiento de estos anestésicos inhalados. ¿Hasta cuánto nos podemos subir? O esas digamos una también una diferencia grande es como el margen terapéutico o el volumen en el que se utiliza el medicamento. Cuando yo estoy hablando de isoflorane estoy hablando que puedo ir de 3 hasta 17 mililitros hora. Cuando estoy hablando de seoflorane podemos ir de 5 hasta 20 mililitros hora. Realmente es un margen terapéutico muy alto pero la mayoría de los pacientes no van a subir o por lo menos como en mi práctica yo creo que el paciente que más volumen ha tenido y sobre todo hablando de seoflorane que se utiliza más volumen como les digo lo que más se recomienda es isoflorane por su metabolismo y por el bajo volumen que se utiliza pero por ejemplo en Colombia en la mayoría de los hospitales tiene más es más fácil la consecución de seoflorane entonces sebo va a utilizar mayor volumen en la experiencia generalmente los pacientes no superan 9 la mayoría se cedan entre 5 y 7 y el isoflorane los volúmenes son realmente mucho más bajos. He visto pacientes que están cedados con 4 mililitros hora y la diferencia fundamental con este tipo de anestésicos es que cuando yo encuentro digamos el punto de sedación que quiero con el paciente la dosis con la que lo hago el primer día es la misma dosis con la que lo voy a hacer el resto de los días porque los anestésicos inhalados no producen como esa tolerancia ¿cierto? Entonces esa es una diferencia fundamental cuando hablamos de este tipo de dispositivos. Problemas entonces que nos evitamos en la utilización cuando utilizamos estos dispositivos pues todo lo que tiene que ver con problemas de al despertar largos, estrés, ansiedad, delirios, atonía intestinal, infecciones nosofomiales y una cosa fundamental que se evita ¿cierto? Que nos ayuda mucho es la planificación de las camas, el gestionar las camas. Uno de los estudios que salió está publicado hace como tres semanas demuestra que cuando los pacientes tienen sedación inhalada una media hasta de cuatro días menos en cuidado intensivo sobre todo cuando estábamos hablando de este tipo de pacientes COVID ¿cierto? Que eran de sedaciones tan largas. Esa fue, es un estudio europeo y pues nos da una luz o la importancia que tiene pues poder hacer una mejor gestión de las camas y no sólo eso sino que todos sabemos que a mayor número de días de sedación del paciente vamos a tener mayor efectos digamos colaterales y negativos en la parte de rehabilitación y en toda la parte de regresar a la vida de nuestro paciente y creo que ese es un motivo por el que vale la pena hacer, pensar en cosas diferentes. Potencias efectos digamos de la sedación inhalatoria que son específicos comparado entonces contra la sedación venosa. En los pacientes con SDRA y problemas pulmonares es claro o específico el manejo en SDRA, EPOC, asma, inclusive pues yo les cuento que yo conocí este tipo de dispositivos cuando hice mis rotaciones en España y estaba está como indicado como les contó Julián mi especialidad específica pues son mal dos niños aunque he trabajado pues en adultos y en niños pero en asma severo es una bendición o sea cuando yo tengo un paciente de esos que son refractarios a otro tipo de tratamientos la sedación profunda con sebo más o menos por un día hace que el paciente tenga una relajación pulmonar y pues tiene unos mejores resultados. Se utiliza cuando tenemos pacientes que necesitan ventanas neurológicas y para una planificación específica de la extubación y en pacientes que tienen dificultad para la sedación pues también siempre será una opción. ¿Cómo hacemos el monitoreo de este tipo de dispositivos? Pues lo hacemos como digamos lo hace, hacemos el otro tipo de sedantes con utilización de escalas de sedación, si tengo neuromonitoreo pues igual lo puedo hacer, pero además que también es algo que no tiene la sedación intravenosa, puedo utilizar monitoreo de gases y este monitoreo de gases pues me da una especificidad para poder hacer digamos una sedación con una guianza más específica. Sedaconda tiene un monitor de gases que es específico o está hecho para esto, aunque también se pueden utilizar otros monitores de gas si se tienen en los hospitales, inclusive algunos hospitales tienen camnógrafos que miden niveles de gas y eso nos va a dar el MAC, cierto que como les decía ahorita pues el ideal va a ser más o menos en uno y que no va a depender tanto del, pues o sea que no tiene una relación específica con los milímetros horas, sino que es más con la relación o con el estado del paciente. Pero cuando yo tengo un monitor de gas, pues este monitor de gas que es muy invasivo, que además va a medir el CO2 del paciente, mide la concentración del anestésico en los gases inspirados, en los gases expirados y de alguna manera de ahí pues nos va a dar el índice MAC y vamos a poder hacer una titulación muy específica de lo que tiene que ver con este apoyo a de sedación. Hay algunos usos especiales, la crisis asmática, la crisis convulsiva, se utiliza y se recomienda en pacientes con circulación extracorpórea como ECMO, otro tipo de circulación porque estos pacientes, como este medicamento, no tiene metabolismo sistémico, la dosis que utilizamos es casi la misma antes de que los pacientes estén en terapia de circulación extracorpórea y cuando pasan a terapia ECMO porque, como les digo, pues todo su metabolismo es pulmonar. Se utiliza en niños, cuando utilizamos, lo utilizamos en niños con volúmenes corrientes muy bajos, se pierde una de las funciones del dispositivo y es la recaptación porque el dispositivo, como ustedes pueden ver acá, se instala solo en la vía inspiratoria. Cuando hacemos la instalación en niños, fuera de que, como perdemos, digamos, esta función de recirculación, tampoco el sistema hace humedificación activa. Entonces, por eso nos toca ponerlo en la vía inspiratoria, pero además se debe agregar la humedificación. Y bueno, concluyendo, porque el tiempo se está acabando, la mortalidad, hay estudios que nos muestran una disminución importante en la mortalidad cuando los pacientes tienen sedación inhalada. Además, es importante definitivamente que no hay unos metabolitos que recirculan y eso pues va a influir en todo lo que son las secuelas del cuidado intensivo, ¿cierto? O los post-UCI y básicamente en todo lo que tiene que ver con el desacondicionamiento físico. Entonces, va a ser mucho menor en los pacientes que tienen sedación inhalada y definitivamente ya hay estudios retrospectivos que demuestran, pues, como toda la, y las comparaciones de las cortes que demuestran las ventajas que tiene la utilización de sedantes inhalados. Y acá les traigo como una recomendación porque sé que nosotros muchas veces tenemos que enfrentarnos como con la decisión de si hacemos cambios o de eso que tan bueno es o si nos están hablando mucho, pero eso sí tiene como un soporte importante. Y no sé si lo conocen, pero la NAIS, la NAIS es el Instituto Nacional para el Cuidado con Excelencia de la Comunidad Europea. Ellos hacen la devaluación de todos los dispositivos médicos, son un instituto, pues, digamos, alterno, no tiene ninguna afiliación con la industria. Y ellos también ya hicieron como la evaluación de este tipo de dispositivos, lo recomienda, ¿cierto? Piensa que es un dispositivo que puede mejorar la calidad del cuidado en cuidado intensivo y por eso, pues, creo que es importante que lo tengamos muy presente en nuestros procesos, en nuestras unidades como enfermeros. Y tenemos entonces unos retos importantes para enfermería con este, digamos, con estas tecnologías que surgen en nuestros países latinoamericanos, que son aprender de nuevos espacios, liderar unos procesos seguros conociendo lo que son las tecnologías diferentes, investigar sobre nuestros pequeños grandes cambios, que siempre es una cosa que creo que nos debemos, ¿cierto? Porque cuando uno ha conocido o ha trabajado, digamos, en los países desarrollados, ellos hacen una muy buena justificación y escriben de todo eso que pasa y cambia en la vida diaria, ¿cierto? Pero a nosotros seguramente también por nuestras cargas laborales y por un montón de cosas, pues, a veces no exploramos, bueno, y estos cambios que ocasionan en nuestros pacientes. Y creo que es importante desde enfermería que lo hagamos. Agradezco mucho la invitación y, pues, felicito a los organizadores del evento. Espero que nos podamos ver en otro momento de, en el próximo año que espero haya otra semana de la enfermería. Muchísimas gracias por la invitación. Natalia, muchas gracias por tu intervención. Tenemos una pequeña pregunta, dice, ¿cómo manejan a los pacientes con alergia a los aines que no se puede usar analgésicos? Y... No, no tenemos más. ¿Estás por ahí? Hola. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Tenemos una pequeña pregunta. Sí. Dice aquí en el chat que, ¿cómo manejan a los pacientes con alergia a los aines que no se pueden usar analgésicos? Bueno, lo que pasa es que cuando tenemos alergia a los aines, lo que utilizamos son opiáceos, ¿cierto? Otro tipo de analgésicos para los pacientes. Entonces, digamos que los anestésicos inhalados, la ventaja que tienen es que reducen esa necesidad de analgésicos, no la desaparece y es importante tenerlo siempre en cuenta cuando utilizamos este tipo de dispositivos, este o cualquiera, ¿cierto? Siempre que hacemos sedación, debe ir acompañada de analgésico. La ventaja con los inhalados es que es solo un tipo de inhalados, no se necesita como combinar otro tipo de anestésicos para lograr la profundidad anestésica necesaria. Vale, Natalia, muchas gracias. Muy interesante el uso de esta tecnología en nuestro país. Claro, y encontré otra pregunta que me llegó a mí, hice teniendo en cuenta la ponencia sobre la sedación, cuál es la diferencia entre sedación intravenosa y la inhalada. Digamos que el fin es el mismo, ¿cierto? Todos buscan tener una sedación del paciente. La diferencia más grande es que en la sedación inhalada, uno, yo puedo suspender, o sea, cuando decido, y es el momento de suspender la sedación, y suspendo la sedación en cinco minutos más o menos, el paciente va a estar despierto. Esa es una diferencia muy grande con los intravenosos. Y lo otro es que los anestésicos inhalados no tienen metabolismo sistémico, o sea, no compite con otros medicamentos, y por esa razón tampoco hace como tolerancia a los medicamentos. Entonces, esas son como de las cosas para tener en cuenta, y por tal motivo, pues, tenemos, digamos, unos desenlaces muy diferentes en cuanto a días de ventilación mecánica y otro tipo de cosas relacionadas con el tiempo de sedación. Vale, Natalia, muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por tu participación. Gracias. 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 Gracias.